Hoy es, como bien dicen las chicas, es articular con el sector privado, fundamentalmente con todos aquellos productos que se producen y se exportan desde nuestra provincia, el sector metal mecánico, la agroindustria, los agroalimentos, más todas aquellas empresas vinculadas a la industria del mueble, la construcción, la industria del software, la cirúrgica, todas estas cosas tienen un componente que es transversal, que es la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, lo que hoy se está lanzando aquí tiene que ver con eso, tiene que ver con la generación de valor, tiene que ver con la generación de empleo, con la transformación, con el valor agregado, con la competitividad tanto en los mercados internos como en los más de 150 países que nuestra provincia exporta, la generación de la calidad y la sanidad y la inocuidad de nuestros alimentos. Y cuanto más anclemos estos procesos en los procesos productivos, mejores van a ser los productos que van a salir de nuestra provincia y mejor va a ser la competitividad que vamos a tener en un mercado tan difícil y de hecho tan exigente como son los mercados internacionales. Así que yo creo que sin duda este es el camino y es la tecnología, la ciencia con la producción, trabajando desde la demanda, la demanda que tienen las universidades, que tienen los institutos de investigación, que tienen los científicos, pero que fundamentalmente tienen nuestras empresas. Para nosotros es importantísimo que la ciencia esté en el territorio, tenemos un ministro que justamente busca eso, busca anclar todo el conocimiento científico y tecnológico que tenemos en la provincia, que llegue a cada uno de los espacios, a los 365 municipios y comunas. Y estos dos instrumentos que estamos presentando por 95 millones de pesos tienen que ver con eso, con validar y escalar las tecnologías para hacer crecer a Santa Fe, transformar Santa Fe y poner a Santa Fe de pie. Tiene un potencial muy importante, hay 14 universidades, hay dos centros científicos tecnológicos muy importantes, tenemos una industria pujante, tenemos sectores estratégicos, el agroalimento, la agroindustria, la salud que potenciar y todo eso nos permite con estos instrumentos y con toda la política del gobernador Omar Perotti poner en marcha este programa 360 que estamos presentando, que presentamos hoy. En esta ocasión lo que hicimos fue presentar los instrumentos que se elaboraron en conjunto con el Consejo Ejecutivo de la Agencia Santa Fe Sina para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Donde estamos plasmando un poco las políticas públicas en ciencia y tecnología que queremos desarrollar adelante para nuestra provincia y para poner a Santa Fe de pie.